Sabemos que la carta que hemos recibido del director realmente nos comunica, como siempre, que hay transparencia, pero ayer cuando yo leí en los medios de comunicación que había 20 casos, es que no sé dónde está la transparencia. No es lo que os habían dicho, ¿no? Es que, ¿sabéis lo que ocurre? Que aquí vas preguntando preguntas, yo entiendo que hay una ley de protección de datos, porque la hay, pero también tienen que entender que nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que necesitamos es saber, yo no necesito saber el nombre y el apellido de la persona que está afectada, porque yo no quiero eso, pero sí, es decir, si tú llevas a una persona tan querida y la tienes en un centro, qué mínimo que saber en qué condiciones está. Es decir, si estás rodeado de personas que están afectadas, pues a lo mejor nos planteamos otras cosas, pues con mucho miedo, con mucho miedo, porque a ver, es que esta situación ahora mismo es incontrolable y es que no sabes, dices, pues si están vacunados, a ver, entendemos que si están vacunados la reacción será más leve, es decir, no tendrán tanto, esperamos. El hecho, y ellos nos lo han dicho, que el hecho de estar vacunados no significa que estás inmunizado totalmente, es decir, se podían contagiar, pero de ahí, no sé, ha habido determinados comentarios que los familiares hemos tenido la culpa y de verdad os podemos asegurar que los familiares somos las últimas personas interesadas en que nuestros papás, nuestros mamás, nuestros tíos, nuestros familiares se contagien, eso lo tenemos clarísimo.